hey qué tal familia sean bienvenidos una vez más a este su canal cybershop hoy estoy súper contento porque ha llegado a mis manos un nuevo dispositivo y la verdad es una marca que no conocía y lo más probable es que si eres de latino américa tampoco la hayas escuchado mucho sin embargo tiene unas características muy interesantes y lo mejor de todo es que es una marca que te da muy buenos precios les estoy hablando de este tecno mobile camon 15 pro que está de lanzamiento acá en colombia como dato curioso es el patrocinador del manchester city además para completar mi alegría al traer este dispositivo es que voy a ser uno de los primeros canales de youtube de habla hispana en hacer review y unboxing de este camon 15 pro pero ahora pasemos a lo importante que es el unboxing de este tecno mobile camon 15 pro aquí como podemos ver tenemos obviamente lo que es la caja con la referencia y aquí ya nos da un indicio de que tenemos una cámara pop-up que me parece muy interesante y aquí bueno que es 2g 3g 4g poco más veamos que nos dice por acá tenemos 128 gigas de almacenamiento interno y 6 de ram o sea suena muy muy bien aquí podemos ver que tenemos android q un procesador octa-core pantalla de 6,6 pulgadas full hd plus bueno las cámaras tienen cámara de 32 megapíxeles la frontal o sea está muy interesante y una cámara principal de 48 megapíxeles cuadruple y además hacen énfasis en que tienen unas lentes nocturnas ultra incrementadas por dsp que eso sí lo quiero probar batería de 4000 miliamperios y poco más bueno finalmente ya les iré hablando de estas características más adelante pero vamos a abrir este dispositivo bueno sigamos por acá ya logré quitar el plástico vamos a retirar la tapa que es lo más importante para ver el contenido del dispositivo bueno aquí tenemos muy me encanta esta textura parece algo así tipo cuero que tenemos la marca tecno tenemos por acá muy muy interesante tenemos las instrucciones pero bueno lo realmente interesante es que traemos una carcasa me encanta que los dispositivos ya incluyan esto y sobre todo si es una marca que no es demasiado comercial por decirlo de alguna forma y aquí tenemos lo que es el estuche con esta textura antideslizante me parece genial bueno dejémosla por este ladito aquí vamos a tener lo que son las condiciones de garantía de tecno mobile que nos indican pues que cubre y que no cubre y demás y también tenemos lo que sería el manual del usuario vamos a ver tenemos bueno lo básico del dispositivo y no tenemos nada más en este sobrecito vamos a retirar el equipo aquí tenemos el equipo con su sticker bueno dejemos las últimas mejor porque lo mejor va de últimas es un papelito del email saber qué más nos incluyen al comprar este dispositivo tenemos un cargador que es bueno es bastante pequeño dice que es de 5 voltios 2 amperios ya lo probaremos cómo se comporta en la realidad tenemos aquí los auriculares aquí los tenemos realmente la calidad tampoco es que sea la mejor sin embargo pues es un gesto bastante bueno que incluyan auriculares ya que muchas marcas que no incluyen entonces me parece genial y aquí tenemos el cable para recargar la batería obviamente pero lo que me estoy dando cuenta es que aquí tenemos puerto micro usb 2.0 y no tenemos tipo c pero bueno supongo que eso se verá reflejado también en el costo del dispositivo pero pasemos a lo realmente importante que es el teléfono es un teléfono que la verdad al verlo en fotografías me llamó muchísimo la atención y más viendo las características me parece súper bonito así que pueden investigar un poco por las redes acerca de esta marca que se ve muy interesante bueno aquí nos hacen énfasis en que tenemos la cámara cuádruple ultra de 48 megapíxeles lentes nocturnas ultra que esto quiero probarlo a ver cómo se comporta en condiciones de baja luminosidad y la cámara pop-up aquí la tenemos no sé si la alcancen a ver que ahorita la vamos a probar cámara pop-up de 32 megapíxeles pantalla de 6,6 pulgadas como nos indica por acá y 128 gigas de almacenamiento interno está bastante bien vamos a retirar por acá el email en este lado el color me gusta la verdad me encanta este color según la caja este color se llama ice hader o algo así no sé cómo se pronuncia bien pero el caso es que es un verde bastante bonito vamos a retirar el plástico la verdad me parece muy bonito este color tiene una serie de rayitas que dependiendo la incidencia de luz pueden cambiar como la tonalidad de verde es curvo la verdad se ve muy muy bonito bastante agradable a la vista retiremos aquí este plástico de la pantalla bueno familia ya hemos hecho las configuraciones básicas de este dispositivo así que vamos a hablar un poco de sus características para que ustedes vean qué pueden esperar de este dispositivo y es que si empezamos por su pantalla vamos a tener un panel de 6,6 pulgadas resolución full hd plus vamos aquí a saltar una notificación bien a primera vista el panel se ve bastante bien pero repito estos son unas primeras impresiones así que tengo que probarlo a profundidad para decirles realmente la calidad pero a simple vista se ve un panel bastante solvente muy buena calidad sobre todo me parece que la nitidez es muy buena a primera vista qué más tenemos en este dispositivo como les mencioné anteriormente vamos a tener 128 gigas de almacenamiento interno 6 gigas de memoria ram y además de eso un procesador octa-core que en concreto es el mediatek helio p35 que bueno que si sabemos que es un procesador algo económico pero recordemos que no es un dispositivo que va a ser precisamente caro me gusta muchísimo el módulo de cámaras y es que vamos a tener una cámara cuádruple es decir una de 48 megapíxeles que sería la principal vamos a tener otra de 5 megapíxeles que es el gran angular una macro de 2 megapíxeles y otro sensor QVGA que es básicamente como apoyo para el modo retrato o según lo que estuve leyendo obviamente tenemos que probar esto algo que también me llama la atención es que el sensor de huellas dactilares es azul mientras que el resto es como un verde esmeralda básicamente en cámara se ve muy azul este esta parte sin embargo aquí como lo estoy viendo en persona es algo más verdoso un color bastante bonito realmente me encanta por lo menos el físico de este dispositivo es muy bonito ahora vamos a poner un vídeo en youtube para ver qué tal se comporta el audio que esto es uno de los apartados que por lo general en dispositivos económicos se ve afectado vamos a colocar un vídeo mío Cybershop Cybershop Colombia vamos a ver tenemos el último vídeo que subí bueno me parece que a primera vista tiene un sonido decente que tal familia sean bienvenidos una vez más a este su canal Cybershop hoy tenemos un nuevo capítulo de la sección usando en pleno 2020 y le toca el turno ni más ni menos que el mítico iPhone 6S que tenemos por acá así que hoy les contaré mi experiencia usando las aplicaciones en el uso cotidiano hoy en día para ver si vale la pena o no bien me parece que el audio está súper súper potente la verdad obviamente ya tendré que analizarlo con más tiempo y a profundidad pero por el momento creo que tiene una buena potencia este audio que más les puedo enseñar por acá los toggles aquí tenemos modo oscuro también tenemos un modo juego realmente esta capa de personalización se ve que tiene muchas opciones vamos a ver por acá un poco sistema de navegación vamos a ver si tiene gestos tres botones navegación mediante acciones pero ahora hablemos un poco de la cámara aquí tenemos lo que sería la interfaz que a simple vista es muy similar a lo que nos ofrecen otros dispositivos esta interfaz bastante intuitiva simplemente deslizamos para ver los diferentes modos que nos ofrece esta cámara aquí vamos a encontrar lo que sería el 2x o el zoom 2x cámara normal gran angular y por supuesto el modo macro vamos a hacer una fotografía en inteligencia artificial modo automático como viene configurado por defecto para ver la calidad a ver aquí tenemos la fotografía aparentemente se ve bien obviamente esto es algo que se debe visualizar en la pantalla del pc y demás pero probemos la cámara frontal bueno aquí se ve que tiene muy buena calidad a simple vista repito ya es lo que probaré a profundidad esta semana que lo estoy usando como teléfono personal algo que era de esperarse y es que las huellas se van a marcar muchísimo en este dispositivo pero la ventaja es que tenemos esta funda que tiene una textura como anti-eslizante aunque pues yo creo que ya perdería la gracia y el diseño que es bastante agradable a la vista ese color verde me parece genial sin embargo bueno ya tenemos la forma de protegerlo y que ya tenemos también la opción de proteger el módulo de cámara ya que logra sobresalir un poco del cuerpo sensación en mano un dispositivo realmente se siente de calidad no llega a niveles de teléfonos de gama alta obviamente ya que es un dispositivo bastante económico y hablando de lo económico muchos estarán diciendo bueno y cuál es el precio la verdad el precio no lo tengo a la fecha hoy 16 de junio que grabó este vídeo no me han dado el precio oficial y no quiero dar un precio que esté incorrecto pero lo seguro es que en estos días estoy dejando aquí el enlace de compra ya que este dispositivo se va a vender en falabela para que estén pendientes y pues nada ya me quedará probar qué tal funciona su procesador de 8 núcleos sus cámaras que se ven muy interesantes y hacer la posterior review así que estén pendientes al canal si les ha gustado este vídeo no olviden seguirme en facebook e instagram déjenme su super like suscríbanse y nos vemos en el próximo vídeo chao